MÚSICA C une co-telle ta'ár coconut C de importance Claro que si Y ya se prepara por ahí la siguiente bandas ya está más puestísimos que un calcetín para, en esta noche, desde Mazatlán la Banda Sierra del Sureste, Banda Pasoflán Sierra del Sureste en unos momentos, para seguir con el baile, seguir con el ambiente, y por supuesto, no se olviden de sintonizar Radio Lobo, porque la ciudad de Soledad tiene su festival anual el día 12, y también está, Borquilla, exactamente, bueno, antes de la música, Banda Soledad también estará allá, participando en el festival de Soledad, es una sorpresa, pero bueno, para que disfruten allá, con todo, y la familia totalmente grande, y el festival de Soledad también tendremos a tomar los billetes, asientes que amiguitas, se prepara a luchar con mi Tony, nos dejamos con la música, de su oído oficial, claro que sí, recuerden que Soledad Radio Lobo, 106.3 FM, muy tempranito, con mi compa Fidel Alcaraz, hasta las 11 de la mañana y por la tarde de su servidor, Tony Díaz, en la frecuencia 106.3 FM, 1 Radio Lobo, compa, y ahí viene la banda, desde Mazofrán, Banda, Tierra del Sureste. ¡Viva! 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 Me estáis. ¡Viva! Tengo el honor de presentarles... al único... al inigualable... de la tuba... de maestro Ricardo Leopa... ¡Viva! 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 ¡ additionalno! ¡Viva! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!